¡Hermanitos hermanos! El día de hoy como pueden ver el título FUT Champions, bueno no es FUT Champions, no hay un nuevo equipo para FUT Champions Que es como un tipo temático No temático el Real Madrid, lo agarramos de mame Porque hay muchos jugadores que estuvieron en el Real Madrid Que no estuvieron o que Supone que van a estar, o sea el equipo es en una Revoltura media rara, la verdad está muy hermoso Ahorita lo van a ver para ver quién sí y quién no La verdad está Shillo, me encantó y un jugador Muy importante que me super, pero Super, se pasó de Berni, Hugo Sánchez Media 92, FUTB, no sé que Pinche cartas es este hermano, está perrísimo, 5 De skill, le pega como quiera el cabrón potente Neta está muy perro, los goles que se clavó los van a Guachar hasta goles olímpicos, anotaron hermano Neta, que genio este equipo wey, la neta Estuvo perrillo, me encantó hermano, vamos a verlo Cuesta como 30, 25 millones La neta está perrísimo, recuerden que esto Está totalmente vivo en mi canal morado, todo trabado Wey, llevo 5 horas en directo hermano Obviamente wey anda bien trabadillo wey, esta gente bonita Que ven por acá hermanos, 9.30, 10 de Ciudad de México Más o menos prendo por si quieren venir por acá De la noche obviamente, y en Instagram me pueden seguir Como Everson bajo 30, como Krakevera, ya siempre Ha visto cuando prendo por acá hermanos, una historia Y pues nada, mucho pinche texto, vamos a ver El equipo de Hugo Sánchez, animo, animo hermanos Bueno pues hermanos, es el equipo con el que jugamos el diado y aquí Está el protagonista Hugo Sánchez, voy a ver Sus estadísticas que no las he visto, 23 goles En 20 partidos, creo que está bastante bien Jugué clasificato de FUT Champions, no perdimos Ningún solo partido, anotó Jodido la boda wey, y jugué también Rivals wey, tampoco perdimos ningún partido La recopa de Rivals están muy perras eh, fuera de Cura Están muy infravaloradas actualmente wey Dan un 7 por, no 4 por 87, que está muy cabrón Transferible, o sea no intransferible Transferible, es una locura, y lo demás Pues aquí son por un jugador que subieron el Real Madrid Por ejemplo Benzema, Real Madrid, este wey Real Madrid Real Madrid, Real Madrid, no estuvo en el Real Madrid hermano, este señor super Real Madrid Real Madrid, Real Madrid Este señor que me dijeron wey, por eso te digo Que está medio raro el equipo cabrón, que se supone que este wey Iba a estar en Real Madrid, pero que siempre se lesione Que por eso no lo fichan, Rich James, y también Tenemos a Anthony Davis, que próximamente Real Madrid También hermano, y Real Madrid, ese es el mame del equipo Se supone que todos tienen que ver algo Con el Real Madrid wey, un poquitito Y pues nada, vamos a ver el malito gameplay Y al final voy a poner los sobrecillos que no los abrí hermano Ánimo, ánimo viejos La remera hermano, es la remera No me dicen del uniforme otra vez, es cierto Corre, córrete, córrete, córrete No, le quiero pegar de volea con el Hugo Sánchez Que tiene fin de que volea, le pega bien perro wey En verde y a dormir Me gusta David Beckham, eh David Beckham me está gustando wey, buen jugador Agradable Butragueño Le pega bien Hugo Sánchez Hermano, me está gustando Hugo Sánchez Tita mal Buena bola ¿Por qué le pega tan ruco? Tan ruco wey, tan rico Hugo Sánchez ¿Por qué está tan ruco? Casi casi digo no ¿Por qué le pega tan rico Hugo Sánchez? No entiendo De volea como caiga wey El portero lo buguea todo Guayalo wey, como se va para atrás ¿Por qué hermano? Le pega muy fácil, eh Créeme que le pega muy bien Es muy fácil hacer el tiro en verde con Hugo Sánchez Porque va el balón muy arriba wey Cuando baja el balón Literal está muy fácil pegarle en verde con ese cabrón Y me anota gol wey Mira nada más hermano Mira nada más la grandeza 2-1 perdiendo con el uniforme del Real Madrid Dime tu opinión por favor Tu grandeza Buena bola padre No era necesario ese último cáncer butragueño Tampoco para tanto wey No abuses padre Mira ese último cáncer de Butra Nah, como juega este equipo, eh Como juega este timi butragueño Esfile acá para acá Se la dan Hugo Sánchez Hugo Sánchez no falla padre Cuida como quiera este pinche timi Wey, como le pega tan rico Te lo juro que esa es la especialidad de la casa, eh Hacerla para el otro laredo Y pegarle potente cruzado Es la especialidad de la house de Hugo Sánchez Nah, está duro el viejito, eh Está duro el viejito La neta me gusta hermano Dale duros hermanos Let's go Va Hugo Sánchez, eh A la madre El R1 de Hugo Sánchez, wey Está exageradamente duro Hugo Sánchez, eh Está exageradamente chetada esa jugada de Hugo Sánchez Cómo gira, wey Cómo se le para y cómo le hace el elástico, hermano Chilaquiles con toppings de todo, bro Estadera duro Ya viste a quién se la pruebo, papi Ya viste o no viste, wey Todas las mete así, cabrones Un abuso, wey Lo de este jugador, hermano Fuera mata mucho chetado No, wey Nah, ni de pedo entre en top 5 esa madre Trae, vaya equipito que trae, eh Root, gulip, foot verde Todo intransferible lo que tiene ahí ese, wey La especialidad de la casa de Hugo Sánchez Ya era hora que me tiene la zona, mi hermanito Me gusta mucho esta jugadita Qué cabellito tan rico tienes Vaya churraco, wey No, qué hace, butra Pues no se escucha mal, wey Giancarlo Se va a ir solo, wey Vamos a probársela A este, wey, le voy a pegar en verde Cruzado Cualquier lateral de calidad Tiene que meter ese gol, eh Bien, porry, James Bien, bien, hermano ¿Cuánto vamos? 6-0 en clasificatorio, ¿no? Casino Acabo que casino, wey Más tarde, wey Si voy a jugar, pero más a decir yo La madre, butragueño Corré bien en breve, wey Está bien, wey Portero, si no te quieres mover Está bien O sea, tampoco tenemos que exigir Que te muevas, wey Un portero no te tiene que aventar Un portero puede descansar si quiere, wey Se va a ir Se va a ir David Beckham Y la voy a hacer De tijera con este, wey Qué rico le pega No le pegó de tijera, wey Pero qué rico centro También de ese güero, eh Me gusta, hermano Me va a tirar del cable el rival Me está tirando del cable muy rápido No me está gustando Que me tiran del cable tan rápido Porque no vamos a Hacer texto Antes de jugar Miren cómo se le queda parado Al portero Se queda parado, perdón Mira A la estia, wey Ni siquiera se mueve, cabrón Cuidado con el rival A la madre Está buen team Ese güey también, eh Que bueno, serio Yo digo Bien, cabrón Let's go, papi Saludones Saludones Saludones, hermano Ah, casi la falla, eh Casi la falla, butra Cuidadito, hermano Estará vetada la palabra Alguna vez he visto una, wey Pues por eso lo dije Porque ese güey se llama Johnny Mosby Qué bien, eh Rico Vendes más, wey Lamentablemente vendes más Si es blanco Y yo le dije Me criticaron, wey Me funaron, cabrón Pero yo dije A la madre Qué charro este, wey Más que una opinión Es un fact, wey Mira, el Yaya dice También que es un fact, wey Pues bueno Cada quien, wey Siempre estoy brillando A la madre Movimiento de portero Bien, zarra, wey Eh Prefiero no comentar Nada al respecto, bro Espero me entiendan Mira ese gol mejor De medio del Militao Zabuk A la madre Vaya lágrima Ese güey En verde le pegué Y todo, hermano Qué buenos centros Mándale, Bron James, eh Se pasa de ver La neta Me está gustando mucho, hermano Se puteó dolito Sí, hermano Vaya línea de psico Otra es el rival Qué rico le pego a Sánchez, wey Es el último, hermano, eh Voy a hacer uno Uno como dice Scorpión Rico, Hugo Sánchez ¿Eso es chileno o tijera? ¿Qué dicen ustedes? Hermano chileno o es tijera Déjame sentíte una vez A la madre Hugo Sánchez Bien rápido, wey Pa' que le ganen A velocidad A Davis Está cabrón, eh Dime qué vamos a hacer Y sí, eh Nah, el rival Anda bien trajardito, wey Y me hace uno de cristiano, wey ¿Qué hace ese cabrón? Déjame, pongo serio Qué asco Última jugada, eh Y se viene de tijera Y se viene de tijera, wey Es medio de tijera, cabrón Pa' mí esa madre es tijera Ey, 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 ey Y le vas a Benzema, cabrón Voy a ser honesto, wey No voy a mentir Es tijera, wey Es tijera, wey Nah, chilena, chilena Esta es una chilena, wey Esta es una chilena, wey Qué golazo, por cierto, eh Ah, dijo Scorpión Eh, wey, me dijo Scorpión Dios mío Wey, todo este tiempo No, estoy bien jodido No, Scorpión Scorpión es imposible Nunca intenté el Scorpión, cabrón O sea, el Scorpión es de otra manera Intentarla Ni siquiera con desmarque manual A chuparla, wey No, ni me ha dado cuenta Bien ganado, hermano Ganamos todos los partidos Bien, bien, bro Bueno, hermanito La recopasta al final No salió nada Creo que ni la voy a poner en el video, wey Porque no vale la pena Son recopadas de clasificatorio Una pinche vacía Imagínate si en Rangú No me sale nada, wey Qué más sale aquí Lo importante El equipo está muy perro, wey Pero si tiene algún jugador O alguien que quieren que Ponga en los comentarios A la madre todo tramado Qué pedo, wey Neta, esas incursos Afecta directo, hermanos Si quieren algún jugador Pónganlo en los comentarios Porque el equipo está chilo Pero yo creo que lo voy a cambiar Voy a poner a Balotelli, wey Que por primera vez Balotelli Quedó fuera de un equipo, hermano Hasta 2000 bits Me hizo ganar el pinche Hugo Sánchez Que está muy perro, hermano En las tropas ahí de genio, hermanos Espero les haya gustado el video Les mando un besotote Recuerden el spam de siempre, hermanos Síganme en Instagram En TikTok En Twitter En todos lados Subo cositas, hermanos Les mando muchos besos, wey Un corozote Y nos vemos en el próximo video, hermanos Adiós